Bueno y para hablar precisamente del contexto, del contexto electoral y retos del Tribunal Electoral en el Estado de Michoacán a mitad de este proceso electoral, le agradezco haber aceptado la invitación al magistrado Alejandro Pérez Contreras para, repito, hablar de estos temas que enfrenta el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en este ya proceso, a mitad de este proceso electoral. Magistrado, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí en este tan importante programa en el cual aprovecho también para saludar a todo tu auditorio y agradecer mucho esta gentil invitación que han tenido para su servidor. Gracias José, muy gentil, a la orden. Magistrado, ¿todo listo para enfrentar retos y demás en este proceso electoral que ya dio inicio? Pues prácticamente si vemos cómo se encuentra el contexto en el que nos vemos envueltos como autoridades electorales tanto en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, encontramos que en esta elección donde se tendrán poco más de mil cargos a elegir el próximo 6 de junio, pues nos lleva también a que sea una elección compleja a nivel nacional por el tema de la disrupción que nos da o nos genera la pandemia y que esto desde luego nos lleva a tener otros ingredientes adicionales que a diferencia del proceso electoral del 2018 tenemos que hacer frente con herramientas que normalmente se utilizaban pero no con la frecuencia que ahora lo tenemos que llevar a cabo como es todas las herramientas digitales. El COVID ha hecho que pues también en este caso el Tribunal Electoral también tome sus medidas y que lleve a cabo una estrategia diferente a la que comúnmente pues ha hecho en otros procesos electorales. Claro, sobre todo por el tema de que tener que llevar las reuniones, el desarrollo de nuestras actividades, sesiones públicas por ejemplo o internas a través de la modalidad en línea, mediante la cual normalmente se utilizaba pero con muy poca frecuencia el hecho de tener que tener este tipo de reuniones bajo la modalidad que implica desarrollarlas en la vía digital. Ahora, anteriormente nos podíamos reunir de manera tal que podíamos desarrollar de manera presencial cada uno de los diferentes temas que se tenían que abordar y sobre todo con motivo del proceso electoral ahora es diferente. Tenemos que llevar a cabo un ejercicio a través de las redes sociales, a través de este tipo de reuniones que normalmente nos llevan ahora a tenerlas como un uso necesario para poder evitar una posible situación que nos lleve sobre todo hoy en día con motivo de este SARS-CoV a tener algún tipo de contagio. Entonces tratamos también en la medida de lo posible buscar evitar en ese tenor tener reuniones presenciales. Magistrado, hemos visto un proceso electoral diferente y desde, no sé, desde mi muy personal punto de vista luego, lo digo anticipado. Hemos visto actores, yo no soy el experto en el tema, hemos visto actores de los diferentes partidos políticos e incluso de manera independiente que han saturado en las diferentes vialidades espectaculares su imagen. Desde luego buscando posicionarse para buscar ser candidato de uno u otro partido político. Hay quienes dicen y aseguran que son hechos anticipados o destapes anticipados, que unos utilizan estrategias con medios de comunicación donde le ponen entrevista de o con entrevista de o demás. Pero hay otros actores que dicen que no son hechos anticipados. Para el Tribunal Electoral, ¿no tienen en este caso el Tribunal Electoral denuncias, casos de personas, de partidos políticos por este tema? Bueno, el tema de lo que corresponde precisamente a la propaganda publicitaria que se observa en diferentes puntos del Estado, como a nivel nacional, donde implica incluso ya la línea jurisprudencial y judicial que se ha incluso confirmado por el Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación a nuestras sentencias, en el caso particular de Michoacán, sobre todo por el hecho de que se llega a pensar que este tipo de propaganda publicitaria se encuentra en un contexto de violación a la norma legal y constitucional. Si es un servidor público, el artículo 134 de la Constitución General de la República. Si no es servidor público, la norma que prevé precisamente los procedimientos especiales sancionadores para en su momento llegar a un punto de que ese tipo de conductas puedan ser en su momento sancionables. Sin embargo, aquí ya atendiendo a estos criterios que hemos adoptado nosotros en el Tribunal Electoral, incluso que ya han sido ratificados tanto en la Sala Regional Toluca como en el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso de la Sala Superior, vemos que incluso hay también algunos temas que pueden llegar al punto de determinar si se es o no propaganda que puede estar violentando la norma. Y lo digo específicamente, recientemente tuvimos unos asuntos que fueron resueltos por la Sala Superior en el cual se determinó que lo que nosotros determinamos en cuanto a este tipo de publicidad, pues estaba en el ejercicio de la libertad de expresión y también en la libertad informativa y periodística. Así es que en ese contexto de lo que corresponde al tema de la propaganda en el ámbito del periodismo y la libertad de expresión, no sería sancionable. Se tendrían que buscar otras vías, no propiamente del ámbito electoral. El financiamiento, las vías de cómo se puede estar utilizando para llevar a cabo esta publicidad, eso ya escapa del ámbito del derecho electoral. Lo que corresponde únicamente a la publicidad, si se encuentra dentro del llamado al voto o el posicionamiento de un personaje o de un hombre o mujer posicionándose para buscar una futura candidatura, eso también debemos estar muy atentos a la temporalidad. Que esta publicidad, al final, dentro de los procesos internos de los partidos políticos, puede o no estar esa persona participando en ese proceso. Entonces, es algo que todavía tiene camino por recorrer. Pero recordemos que en estas etapas, el proceso electoral, como lo estamos desarrollando ahorita, que es prácticamente la preparación, vemos que el proceso interno de los partidos se está desarrollando durante el mes de enero para determinarse su conclusión y establecer quiénes serán los posibles candidatos. Pero básicamente, sobre aspectos como los que encontramos hoy en día en este tipo de publicidad, sí es muy importante destacar que la misma está amparada por la libertad de expresión y la libertad periodística. Y desde luego que también el marco legal que se establece para este tipo de publicidad pues escapa hasta cierto punto del ámbito del derecho electoral. Sin embargo, se tiene que analizar el contexto para lograr o determinar hasta dónde este tipo de publicidad pudiera afectar un proceso interno de un partido político. Magistrado, ¿pero no tiene que ver allí más bien el tema de interpretación? La interpretación aquí ya se hizo en su momento respecto a determinar cuáles son los alcances de esta publicidad. Si encontramos nosotros en esta publicidad que hubiese un llamado al voto, ese es el punto principal, que la publicidad diga vota por mí. Incluso he visto otro tipo de publicidad, por no dar nombres, donde incluso hablan del tema periodístico, sin embargo hacen alusión a frases o expresiones donde posicionan a un personaje en un determinado municipio. Eso ya es diferente, pero no han sido impugnadas. Recordamos que incluso hay procedimientos que pueden ser iniciados de oficio por el órgano administrativo electoral. Y esos son diferentes a lo que son las quejas que se presentan a instancia de parte por alguien que se viera afectado por este tipo de propaganda. Sin embargo, todo esto que ahorita analizamos en el Tribunal Electoral ha sido determinado, incluso hay un voto dividido todavía en las instancias federales. No es algo que está todavía por unanimidad determinándose que puede o no sancionarse. Está dividida la votación. Entonces consideramos nosotros que analizando bajo la argumentación interpretativa el marco legal que le da solidez a este tipo de publicidad nos lleva a que en la mayoría de los casos no sería sancionable. Y ha sido ya esto confirmado. Sin embargo, hay otra posición minoritaria donde establecen que sí debería sancionarse. Entonces tendríamos que analizar lo que está alrededor de esa publicidad. ¿Qué pasaría si en este momento quien está publicitándose no participa en el proceso interno de un partido político? Pues no es sancionable. Diferente es que estuviera participando, entonces entramos a otro tipo de campo de acción que se tendría que analizar derivado de esas quejas. Pero eso sí también, ver hasta dónde esa publicidad, donde se está posicionando o presuntamente se posiciona un personaje, pudiera incidir en este proceso interno del partido político. Digo, de las personas que hemos visto o de quienes se encuentran en la publicidad que se da periodística y bajo el amparo de la libertad de expresión, tendríamos a ver cuántos están participando de ahí, porque entonces se viene a otra etapa, muy diferente. Algo importante, ¿son actos anticipados de pre-campaña? Bueno, si esa publicidad fue antes de inicio de los procesos electorales, pues todavía no estamos en el inicio de los procesos internos de los partidos. Si es un servidor público y se puede decir que está vulnerando el artículo 134 en la promoción personalizada que se está haciendo, o la propaganda gubernamental se está utilizando para promocionarse y hay desvío de recursos públicos, también eso ya ha sido sujeto a una revisión por el propio tribunal electoral. Pero es muy importante analizar la temporalidad, es decir, en qué etapa estás participando. Si se está participando todavía fuera de la etapa que corresponde al proceso interno, entonces no sería sancionable. Más bien, tendríamos que hacer el análisis si esta conducta está ya dentro del proceso interno y algún militante, simpatizante o dirigente de partido pudiera estar cuestionando esa publicidad. Ya está certificada, ya fue sujeta de una prueba que se analizó en los propios expedientes y bajo esa circunstancia, pues nos lleva a que hay elementos que en su momento se tendrían que valorar. Magistrado, a estas alturas, ¿hay sanciones? ¿Ya se han sancionado a alguien o algún partido político? Bueno, aquí tenemos en cuenta que por lo que corresponde a los procedimientos especiales sancionadores, por este motivo, aún no. Por este motivo no, pero... Pero digamos, pensemos todavía que el tribunal electoral, bajo los procedimientos especiales sancionadores, incluso entramos a otros retos, lo que es la violencia política en razón de género. Este tipo de situaciones que se dan, desde los aspectos que tenemos en el proceso electoral, los feminicidios, la violencia política en razón de género, que debe ser analizada y que ahora es competencia también del Instituto Electoral de Michoacán, como todos los OPLES que tendrán que analizar estos procedimientos especiales sancionadores, nos lleva a otro reto adicional, determinar las sanciones para tal efecto, incluso emitir medidas de protección en contra de mujeres que se ven vulneradas por parte de algún servidor público en el ejercicio de su cargo. Claro que sí tenemos que emitir ese tipo de medidas. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos, en el ejercicio de esta actividad que está desarrollando el tribunal electoral, encontrar sobre todo que los retos que tenemos con motivo de esta pandemia, nos llevan a determinar también otro tipo de alcances, pero sanciones específicamente, como se dan en el post-proceso especial, sancionadores, aún no tenemos en la firmeza, sino a través de lo que corresponde en lo que son las medidas de protección para las mujeres. Eso sí hemos... Ni por violencia de género. Ni violencia de género todavía. ¿Por qué? Porque estos procedimientos ahora son analizados por el Instituto Electoral y estos en su momento serán revisados por el propio Tribunal Electoral para determinar si las pruebas que se hayan ahora sí tenido por parte del Instituto Electoral, son suficientes para poder sancionar. Entonces, eso ahorita, desde luego que nos lleva a una forma diferente de estar trabajando en este proceso electoral. Es un proceso electoral que parece pasivo, pero es muy dinámico al interior de los órganos. Va a ser un proceso totalmente diferente, donde incluso se está viendo precisamente por el tema este de la violencia política, del género y demás, y que se incluya a la mujer. Pero en ese sentido, magistrado, cuando luego hay distritos o municipios que le corresponde mujer y que hacen los partidos políticos una y otra cosa para ponerse de acuerdo y no respetar este tema. En este sentido, ¿han tenido por allí alguna impugnación? Ya nos llegó una, precisamente, de un partido político donde precisamente se analizó un acuerdo del Instituto Electoral de Michoacán relativo precisamente a los lineamientos para lograr precisamente la paridad de género, que también eso ya fue motivo de un primer pronunciamiento que hizo el tribunal y que ya por resolución del Tribunal de la Sala Regional Toluca nos hace los planteamientos respecto a la revisión que se tenía que hacer sobre este recurso de apelación que ya nos tocó de un partido político de reciente creación y que, desde luego, eso también implica que tendremos el siguiente paso a analizar. Una cosa son los lineamientos bajo los parámetros que se han establecido y la otra es la puesta en marcha de estos lineamientos. Es decir, que sean realmente efectivos. Y ese también es otro gran reto porque seguramente este tipo de situaciones se van a dar en el propio tribunal para determinar en su momento que se cumpla con la paridad. Ese es el gran reto, que sea efectiva la paridad. De los más de mil cargos que tendremos en Michoacán, pues prácticamente estamos hablando de que el 50% deben ser para hombres y el 50% para mujeres. Y si hay un porcentaje mayor para mujeres, pues es benéfico. Es decir, no puede ser menor el de las mujeres. Ese es el reto que tenemos ahora. Analizar precisamente para que se haga efectivo ese principio de paridad que la propia Constitución establece y que fue con la reforma del 2020 que se planteó. Y para efectos de lograrlo tenemos que llevar a cabo este nuevo ejercicio para lograr el que no haya discriminación en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Magistrado, ¿algo más que agregar? Pues de verdad que muchas gracias. Creo que es un proceso electoral que en tales circunstancias ayudará mucho, sobre todo para que los ciudadanos estén de verdad más involucrados en la actuación de los órganos electorales. El Tribunal Electoral viene desarrollando una actividad permanente. El Pleno del Tribunal cumple con ese propósito y sobre todo necesitamos que los ciudadanos también se vayan involucrados más en esta actividad, en el acompañamiento que venimos desarrollando. Estamos en una caja de cristal y es con total transparencia como debemos actuar frente a los ciudadanos y creo que este proceso será fundamental si lo vemos desde el ámbito del contexto que estamos desarrollando para efectos de que logremos precisamente el principio de paridad, lograr el tema de que superemos situaciones irregulares en el tema de violencia política en razón de género, establecer las competencias que de verdad corresponden a la materia electoral y la que no es materia electoral, definitivamente encauzarla a otras vías que correspondan porque ese tipo de escenarios nos llevarán precisamente a generar certezas y sobre todo en el tema de comunidades indígenas. También es otro punto importante que es un reto adicional. Es un tema que también quisiera hablar pero el tiempo ahorita se nos fue. Pero si nos gustaría por supuesto que nos acepte la invitación para otra oportunidad y hablar de este otro tema que de verdad es importante en el estado de Michoacán, en la meseta Purépecha, en los usos y costumbres y demás en cómo van a participar de qué manera en este porque ha habido cambios ha habido por ahí reformas y demás en estas últimas fechas. Y sobre todo un tema importante Morelia tiene la primera comunidad indígena Teremendo de los Reyes así es que es un tema que el año pasado se confirmó a nivel judicial y sobre todo la cadena impugnativa ha llevado a que tengamos en Michoacán digo en Morelia capital una comunidad indígena ya reconocida. Muchísimas pero muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación el magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras hablarnos de temas de interés para usted y para todos en este pues ya en este proceso electoral que ha comenzado que va prácticamente pues ya a mitad o un poquito menos pero por allí ya iniciado el proceso y con muchas cuestiones por allí muchas lagunitas muchos pues a veces este pues detalles en la propia sociedad en los diferentes partidos políticos que somos son los que pues luego pues causan o incumplen muchas cuestiones en ese sentido pero bueno que no 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 Gracias.